Una compisita number one que suena más o menos así para todos ustedes El ritmo cierreño para todos Compámonmon, hay que bailar Y esto se baila la chepita de Machigawi para el tinto Y dice, vamos a bailarlo, vamos Raza dice Llegó el ritmo y el sabor En los tucanes En poche frita tu tulipu seca De Nueva Jibuwe puso una pieza En poche frita tu tulipu seca De Nueva Jibuwe puso una pieza Oye chepita que ojos tan bonitos Vamos a bailar una pieza nada más Oye chepita que ojos tan bonitos Vamos a bailar una pieza nada más Oye chepita Hey mamá Más bonitor mamá A la segunda Más agudito los monitores mamá En la voz Sábado se fue y vino el domingo Es lo que me trajo a mí me trajo pan Sábado se fue y vino el domingo Es lo que me trajo a mí me trajo pan ¿Y de dónde era el pan cierreño? Desde el Chakirá Puta que chula En poche frita tu tulipu se fue y vino el domingo En poche frita quita se fue y vino el domingo En poche frita quita se fue y vino el domingo Ay, chepita, que es lo que me piden Llego a mi Chicago y quiero hererte de oro Ay, chepita, que es lo que me piden Llego a mi Chicago y quiero hererte de oro ¿Y saben quién llegó? ¿Eh? ¿Quién? Con la niña bonita Y la niña bonita se llama Niri, niri, niri Príncipe de Sinaloa Échale, comorito Ay, viejo, con la niña bonita Este es mi niña bonita La que sí sabe bailar Tiene el cuerpo en su cintura Todos la quieren mirar Tóquenle rubia, muchachos Que se oiga el ritmo sonar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es munear Esta es mi niña bonita Báilale, zarito Báilale, zarito Báilale, zarito Báilale, zarito Lo que ella quiere es munear Lo que ella quiere es munear Esta es mi niña bonita Y la niña bonita Y la niña bonita se llama Marisol 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 Y la niña bonita Ya fue el frío Ya fue el frío Y esta es mi niña bonita La que sí sabe bailar Tiene el cuerpo en su cintura Todos la quieren mirar Tóquenle rubia, muchachos Que se oiga el ritmo sonar Ella no quiere descanso Lo que ella quiere es munear Esta es mi niña bonita Ay, 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 ay ¡Qué bonito! Rosario de oro colgado en el cuello La ropa de marca al estilo buchón Camisa cuadrada, sus cintos piteados Las botas picudas al estilo buchón ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Para bailar! ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Pasa pa' tía! Rosario de oro colgado en el cuello La ropa de marca al estilo buchón Camisa cuadrada, sus cintos piteados Las botas picudas al estilo buchón ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Cumbia buchona! ¡Para bailar! ¡Cumbia buchona! 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 Y así nos fuimos bien despacito Oigan, vamos y quedamos en el pupurrecito Primer pupurrecito, compadre Cumbia, cumbia de la noche Saludando a los Uray